Bueno, amigo, parece que el trabajo que se ha visto los jugadores no se ha reflejado en el resultado. Sí, está claro. Creo que es una derrota cruel y creo que es otra más. No sé si Miquel ha tenido que hacer alguna parada, yo creo que no. Y la única que tienen va para adentro y nosotros somos incapaces. Al final ellos aprovechan la suya, nosotros no aprovechamos las nuestras y es otra derrota. ¿Qué sensaciones te deja el equipo? El equipo buenas. El equipo hace todo lo que hay que hacer para ganar un partido menos meter gol. Lo que pasa es que lo más importante para ganar un partido es meter gol. Entonces, el equipo buenas. Yo conozco un poco a Toni, por ejemplo, tiene un mano a mano y toma la peor decisión posible y la ejecuta de la peor manera posible. Un chico que seguro que en una dinámica buena este año se iba a hinchar a meter goles y que todavía puede hincharse a meter goles. Pero es que es un poco nuestro sino, es como estamos ahora mismo y ya sé que este discurso se repite mucho, pero es que esto también se repite mucho. ¿Fatalificación en la portería contraria? Sí, hoy desde luego total, total. Porque cambia mucho la cosa, porque lo dije la otra vez Miranda, que todos los refuerzos que tenemos son negativos y no tenemos ni siquiera nada, nada positivo. Un empate a cero mereciendo ganar hoy sería la leche para nosotros. Pero es que no tenemos nada, no tenemos nada. Trabajamos mucho y no tenemos nada y es algo durísimo, pero que está en la esencia del juego y en la esencia del fútbol y que es así, que hay que vivir con él. ¿Y a qué achaca signo que, por ejemplo, ellos se campen, que hayan llegado en el segundo tiempo hasta la segunda vez y nos marquen humor? ¿Qué achaco? Tantas cosas, al final, pero es lo que te digo, son situaciones extrañas, ¿no? También es un centro lateral que si alguien tenemos que muerde y que aprieta y que achica espacios para centrar es Fernando, no lo hace, el balón se pasea, llegan en segundo palo y nos la meten. Lo hablamos ya un día, tal y como estamos nosotros, nos harán un penalti clamoroso y el árbitro tampoco lo verá, porque nos va a pasar eso. Y algunos se desmayaron en el área y nos pitarán penalti en contra. Es que nos va a pasar, nos está pasando todo ahora y evidentemente nosotros lo único que tenemos es trabajo para compensar esto. Doy fe de que tanto los de rojo como los jugadores están trabajando como bestias para sacar esto adelante, que mentalmente el equipo empuja, que el equipo quiere, que nosotros queremos todavía más. Yo te prometo que hoy venía con una ilusión de la leche después del otro día de Miranda y nos vinimos con un 3-0, pero es que yo venía con mucha ilusión. Tenía muchas ganas de que llegara a este partido, tenía ganas de que llegara a este partido. Y bueno, pues es otro revés y es otro palo y te quedas pues con la cara que nos quedamos, pero es que yo lo que he visto en el campo no es de 0-1. Para nada, pero para nada. Sin duda, pues el Tepal ha sido mejor, más destacado en el partido y la puede ayudar al final del partido. ¿Tepal ha subido? Bueno, Tepal ha hecho un esfuerzo enorme, ha estado muy bien, pero creo que el esfuerzo ha sido todo. Creo que el trabajo de John es encomiable, es un ejemplo. Como John te puedo hablar de Oscar Vega, te puedo hablar de Ibai, te puedo hablar de los de atrás. Yo creo que todos han hecho un esfuerzo fantástico, yo creo que este partido de haber quedado 1-0, que ha podido quedar tranquilamente, pues es otra vez un partidazo del Tudelano y el Tudelano vuelve por sus fueros y el Tudelano tal. El partido es el mismo, es el mismo, es el mismo, pero lo perdemos y encima llueve sobremojado. Y bueno, pues yo aquí lógicamente cada vez tengo menos armas para defenderme porque los números están ahí, pero sé lo que hay adentro, sé lo que estamos currando de cantidad y de calidad. Volviendo a algo que no se han marcado hoy en la relación y es prácticamente calcado, lo que pasa es que el raso con el de Miranda es con el del primer gol de Miranda de Andrú. Bueno, el primer gol de Miranda es distinto porque Fernando mide mal, le meten mal a la espalda y luego es perder una marca. Ese pierde la marca, que es algo también bastante impropio de él, pierde la marca y el otro remata a placer. Pero, no sé, al día siguiente del Miranda, recuerdo una jugada que sí que es calcada del gol del Miranda, que la tiene el Madrid contra el Barça con un centro y un remate de Benzema, que le pique y pierde la marca de Benzema, pero es que el Madrid ahora no se lo mete al Barça. El Miranda es a nosotros, sí. ¿Pero quise más culpa del segundo palo del rematante? Eso es así. Es que hay una prolongación y el balón acaba en el segundo palo y, bueno, ahí hay marca, pero nos gana muy bien la posición. Yo realmente creo que el problema es que centra demasiado cómodo y luego no estamos contundentes despejando. Pero tampoco creo que nos tengamos que centrar en el gol porque creo que el partido podría haber sido 2-1. Es que al final, cuando pierdes, pues parece que la culpa es de los defensas o del portero porque has encajado, ¿no? Pero es que tampoco marcamos, no penalizamos. Ellos se equivocan tanto como nosotros o más. Tienen errores más gordos que el nuestro del gol y somos incapaces. No nos da para matar y para penalizar y el que perdona acaba pagando. Esto es así. Y si encima estás jodido como estamos nosotros, pues la pagas doble. ¿Ves al equipo con fuerzas a afrontar el partido en este Japón? Bueno, el equipo hoy, es que me ha encantado el equipo y insisto, creo que ha sido el tudulano que estamos acostumbrados a ver. Cuando vienen bien dadas, pues joder, este equipo quiere y este equipo va. Cuando vienen mal dadas, el equipo ha ido igual y ha querido igual y tiene más fuerza. Y lo que yo veo en el vestuario, por supuesto, que es de plena confianza. Yo insisto, es que hace falta un solo refuerzo positivo para que este equipo vaya para arriba. Uno solo. Nosotros lo intentamos buscar y seguiremos intentando buscar hasta donde podamos. Hay que evaluar también, Piñigo, que con tan poco, como de un día también dije, la misma afirmación que te he dado la pregunta, que con tan poco, no se han tanto. Sí, pero insisto que es un poco, la situación en la que estamos ahora es esta. Y lo hablamos esta semana. Tenemos que estar preparados para que nos tiren media vez y vaya para adentro. O para que tengamos un solo error y vaya para adentro. Pero es que tenemos que estar preparados porque ahora nos puede pasar esto. Lo que no nos tiene es que hacer hundirnos o desviarnos de nuestro camino. Y lo hemos hablado otra vez antes del partido, que nosotros teníamos que poner la mira en el final del partido, en el minuto 90, en ganar hoy. Y que pasara lo que pasara entre medio, nos marcara o no marcáramos, nada nos tenía que desviar de nuestro camino. Y realmente es que creo que ha sido así. Porque para lo tocado que está este equipo, creo que tampoco se ha hundido con el gol. Y ha querido y a lo mejor con más corazón que cabeza, pues bien. Pero ha querido, ha seguido insistiendo y no nos da. Y no nos ha dado y no hemos aprovechado las nuestras y ellos han aprovechado la suya. Y es que esto es así, esto va por goles. Y al contrario de otro día, la afición ha salido a reconocer el trabajo, ¿no? Hoy por fin. Por supuesto, y es algo que creo que todos, tanto jugadores como yo personalmente, agradezco enormemente porque entiendo que la situación para ellos es durísima, es complicada y se tienen que tragar otra vez otra igual. Y la afición ha estado hasta el final, hasta el final no. Ha estado hasta que el último jugador ha salido del campo aplaudiendo. Y desde luego, pues es de agradecer y me parece encomiable y me parece destacable, la verdad. Muchas gracias. Gracias.